¿Qué tal? Muy buenas, estamos en un video más Aquí estoy cambiando ahorita Mi cama a mí se me siguió durante 5 años, pero Leí bastante uso Leí bastante uso y Me siguió durante bastante tiempo, pero estoy contento porque Hoy voy a esta, mira Esta es la que voy a utilizar ahorita La nueva cama Miren si se dan cuenta Miren como está He hecho pedazos la cama, me siguió durante 5 años Por eso fue que ahorita le Pidí favor ahí al A Caniba, sus centavos y también que como yo también tenía que hacer otras cositas Entonces yo fui a hacer otro por allá Fui a hacer otro chancecito, pero vine un poquito antes que aquel Porque me dijo que Natalia me hace el favor Si se dan cuenta Así está el ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? La La cama, miren 5 años me duró la cama Miren Pero estoy contento porque Gracias a Dios Gracias a Dios, ahí está La metal está, mi nueva cama ahí Esta es la que vamos a utilizar Gracias a Dios que Pude conseguir el Esta parte va del Para poner Para poner el otro Pues si miren Entonces Si hace como 5 años que compré ya esta cama Pero ya no me resistía Si por las patas Ya que las patas están Son de las dobles Pero Como Pues vuelvo a repetir Miren Llegó hasta su final La 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 cama pues Estoy contento porque Voy a Ya se cambió por esta Pues esta La más reciente La más reciente pues ya que Esta ya no Ya se le cayó en todos los pedazos una vez Esta ya andaba por misericordia Pero Gracias a Dios Ayer Caníbal Me Me trajo mi Mi nueva cama Gracias a Dios Verá Porque Ya la otra no Ya no aguantaba Le pide favor a él Porque fui a hacer otro chancecito Y no hallaba quién Cómo hacerle Va Pero vine un poquito antes Que viniera Caníbal Y entonces Eso fue lo que pasó Estoy muy contento con La nueva camita Ya que en ese sentido Cuesta Y vamos a ver Cómo la acomodamos Allá ahorita adentro Vamos a ver Cómo la acomodamos Ya que Está difícil va Porque en el espacio Aquí Ya tengo el colchón tirado Aquí tengo el Arriba el cosama Porque Entra el agua también Verá Cuesta Aquí la vamos a poner Gracias a Dios Porque Estoy contento Porque Ya no Ya no había Ya Ya la cama Ya estaba Ya estaba mal En ese sentido Pues aquí está Vamos a quitarle la pita Que esa me va a servir Para Comodar otras cosas Más Y Ya que Estoy contento Con mi otra nueva cama Es la que está ahí Ajá Pero por lo menos Que sea usadita Pero ahí la tengo Ajá Por aquí pues ahí Ese cuarto Donde se miran los pieces Mi entrenado Que está ahí Ahí está Ese cuarto Del De El entrenado Ahí está Un poquito de acostado Porque como a veces Se mantiene de goma Entonces Estoy muy alegre Y agradecido En ese sentido Gracias a Dios Pues hoy cambiaremos eso La camita Aquí está Miren Ese es el colchoncito Miren Como se llama Y ahí está Solo le vamos a hacer Un Solo le vamos a hacer Aquí un Un Vamos a ver Si le hacemos Un Un cuento Aquí Vamos a hacerle Un chapucito Porque no tiene Todo el otro Cuentecito Bendiciones Suscríbanse Y denos like Hasta la próxima Un abrazo fuerte Desde Guatemala Gracias a Dios Gracias por ver el video